1. 1. 1. Magnitudes físicas. La descripción de un fenómeno físico requiere del establecimiento de cantidades físicas, mediante las cuales se puedan expresar las leyes físicas. Entre estas cantidades se encuentra por ejemplo la longitud, masa, tiempo, velocidad, aceleración fuerza, carga eléctrica, corriente eléctrica, volumen, campo eléctrico, campo magnético, temperatura, presión y muchas más. Cuando a una propiedad física se le asigna un número se cuantifica, se le denomina magnitud física. Ejemplos de magnitudes físicas son la masa, el tiempo, la velocidad y la fuerza. Las magnitudes físicas constituyen el material fundamental de la física, y en función de éstas se expresan las leyes de aquella. Las magnitudes se clasifican en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la cantidad de materia, la temperatura y la intensidad luminosa. Todas las demás, como la velocidad, densidad y la fuerza son magnitudes derivadas, ya que éstas son definidas a partir de las fundamentales.